¿Qué es el mensaje de la juventud? Toca enfocarlo, canalizarlo desde el aspecto de lo que no se debería de hacer, de lo que no se debería de pretender, o sea está claro que todos envejecemos, está claro que el envejecimiento en la actualidad a partir del desarrollo de la ciencia y la tecnología puede ser controlado, puede ser modificado, pero nunca puede alejarse de los rangos y parámetros naturales de nuestra expresión. Y desde esa perspectiva, la armonía, el equilibrio de las formas, la proporcionalidad y los cuidados de la piel van a ser los ejes fundamentales de un resultado a largo plazo, de un envejecimiento adecuado, de un aspecto natural. Y de un mensaje hasta el argumento es directamente relacionado con que las cosas bien hechas tienen resultados adecuados, afortunados. Las cosas que tienen una orientación que de pronto no es la mejor pueden generar cambios demasiado notorios que terminan siendo para muchas personas desafortunadas o para muchas personas terminan siendo juzgadas de una manera muy fuerte. Yo considero que no podemos generalizar cuando las personas presentan cambios en las características normales de su expresión o de sus rasgos faciales y asociarlos con la utilización de la toxina botulínica. Considero que en realidad existen muchos procedimientos que de pronto no vienen orientados, generen cambios que producen pérdida de la expresividad, pérdida de la naturalidad y en muchos pacientes pérdida de los rasgos. Y creo que en el caso de Mahona lo que le están criticando en este momento muchas personas es algo de eso, de que no se ve como estaba antes y que en realidad no parece ser ella misma. Pero no considero que podamos generalizar que todos estos cambios sean asociados al uso de toxina botulínica.